Tras el recibimiento positivo que tuvo Resident Evil The Generation, Capcom decidió darle luz verde a una segunda película. Fue por esto que a finales de 2009 comenzaron las negociaciones con la gente de Sony Pictures Japón y el proyecto fue anunciado oficialmente en septiembre de 2010 bajo el título Resident Evil The Nation, con Makoto Kamiya regresando una vez más para dirigir el proyecto, así como también una buena parte del staff, quienes ya habían trabajado con él en Resident Evil The Generation, incluyendo al escritor Shotaru Suga, que nuevamente se encargaría de llevar a cabo el guión de la película. Mientras que, por el lado de la animación, la misma volvería a quedar a cargo de la gente de Digital Frontier, empresa que, como se podrán imaginar, se dedica a la animación generada por computadora. Abarcando películas tanto animadas como live-action, series de televisión, así como también videojuegos. De hecho, dentro de lo que es Resident Evil, esta compañía participó en la creación de las cinemáticas para los remakes de Resident Evil 1, 2 y 3. Y fuera de esta serie, también trabajó en otras IPs bastante conocidas como Metal Gear Solid y Yakuza. Y en películas live-action tenemos las cuatro películas de Death Note, Gantz y también la adaptación de Bleach. Siendo un recontra fanboy de Leon, incluso antes de que Capcom le diera el ok a la película, el productor Hiroyuki Kobayashi ya había decidido que sería este el protagonista de la película. Y mientras que The Generation nos vendía la idea de que los protagonistas de dicha película serían Leon y Claire, todos sabemos que esto es una vil mentira, ya que los momentos más intensos de la cinta, así como también todas las escenas importantes de acción, estuvieron enfocadas en Leon. Mientras que Claire quedó relegada, pobre, a un papel de soporte, donde desde el momento en que se jode la pierna, prácticamente deja de tener relevancia en el resto de la película. Por lo que, para esta secuela, decidieron seguir la misma idea, solo que esta vez reemplazando a Claire por ella, aprovechando de paso para jugar un poco con esa relación tan particular que existe entre ambos. Y que de hecho, esta película, deja implícito que en algún punto llegó a pasar algo entre los dos. Pongámosle una cita, si se quiere, aunque de una manera muy sutil, como para que no se vea afectado el argumento de los juegos. Pero ya vamos a llegar a eso. La historia de la película toma como escenario un país ficticio llamado República Oriental de Slab, el cual se originó tras la caída de la Unión Soviética. Al poco tiempo de lograr la independización y transición al capitalismo, el país se había envuelto en una guerra civil que confrontaba, por un lado, al gobierno, el cual era sostenido, gracias al apoyo de los oligarcas, con los rebeldes, grupo conformado por los sectores más empobrecidos de la nación, quienes se alzaron en armas para derrocar al gobierno, puesto que su metodología solo buscaba enriquecer a los más poderosos. Después de varios años, con el ascenso al poder de la primera mujer electa como presidente, esta mina llamada Esvetlana Velikova, se logró un acuerdo de paz con los rebeldes, poniéndole fin a las hostilidades, o así fue por lo menos durante un breve periodo, ya que en el año 2010, el gobierno descubriría que la zona ocupada por esta gente, o sea, los rebeldes, tenía acceso a una reserva importante de petróleo, por lo que, usando la excusa de que eran unos terroristas, el gobierno, una vez más, decidió enviar a su ejército para atacar estos asentamientos. Incapaces de repeler los constantes ataques de los militares, los rebeldes, liderados por un grupo que se hacían llamar los mayores, o los ancianos, no tuvieron más opción que recurrir al uso de armas biológicas. Entonces pasa el tiempo, el quilombo sigue, por lo que el gobierno de los Estados Unidos decide enviar a la gente Leon Scott Kennedy, para ver qué onda con estas armas biológicas, si no, no tendría sentido, ya que era un conflicto ajeno a su país. Cuestión que el gobierno yanqui no lo manda a él solo, sino que también mandan a otros agentes, pero de buenas a primeras, deciden mandar todo para atrás, por lo que Hannigan se contacta con Leon y le dice, A lo que Leon, recaliente, le dice, Y se manda solo a ver si puede descubrir la verdad detrás de toda esta guerra. En eso se encuentra con un contacto de la CIA que se ve que tenía ahí, para que éste le dé información sobre los supuestos bioterroristas. Pero como el tipo está bastante hecho mierda, no le puede sacar ni una palabra, aunque esto a Leon parece importarle tres carajos, ya que a pesar de la situación, se pone a hacer chistes que la verdad son malísimos. Pará, Leon, el tipo se está muriendo, no podés ser tan, hijo de pu... Así de la nada, sale un leaker que lo termina de matar al chaboncito. Leon se pone a perseguirlo, pero queda en el medio de una violenta explosión, en donde se encuentra con este viejo, quien, para nuestra sorpresa, es capaz de controlar al leaker, como quien le ordena a un perro que se siente. Cuestión que este viejo no está solo, sino que lo acompañan dos flacos armados, y quienes a su vez parece que se están escondiendo de los militares, ya que no nos olvidemos que arriba la cosa está bastante picante. Entonces tenemos al gordito este, que por alguna razón está fascinado con la cultura estadounidense. Y este otro con cada serie. Si bien el viejo casi no tiene diálogos, y la película misma no te explica muy bien quién es, si prestaste atención a la intro, te das cuenta de que se trata del líder de los rebeldes, solo que más viejo, cuyo nombre es Iván Yudanovich, alias Ataman. La cosa es que este hombre tiene pinta de todo, menos de que se va a poner mejor, ya que todo parece indicar que está infectado con algún virus. En un momento, los militares fuerzan la entrada al escondite, por lo que nuestro fachero favorito de Ojos Claros aprovecha la confusión para tomarse el palo. El propósito de los rebeldes es sencillamente atacar al gobierno usando las bioarmas para derrocarlo y así asegurar lo que ellos definen como una libertad verdadera para el país. Sin embargo, el líder actual, es decir el viejo, no solo se ve incapaz de seguir, sino que está a nada de transformarse. Razón por la que Buddy, o sea el tipo este con cara seria, lo mata sacándolo de su miseria. Y después se va a hacer... no sé bien qué. A todo esto, vemos que la presidenta de la república se reúne con unos militares y una mina que dice ser agente de la BSA. Pero claro, al toque nos damos cuenta de que en realidad se trata de Ada Wong, quien por alguna razón se pone a hablar sobre un nuevo organismo que sirve para controlar a las bioarmas. Volviendo al túnel, eventualmente Leon se le encuentra a GD, que es como se llama el gordito, se ponen a buscar una salida, pero en eso son emboscados por un grupo de zombies, los cuales, sorpresivamente, son capaces de hablar y comunicarse entre sí. Esto debido a que no son zombies normales, de hecho, ni siquiera son zombies, sino que fueron inyectados con el parásito de las plagas, aunque no puntualmente las mismas que vemos en Resident Evil 4, sino que estas fueron modificadas. La película también hace una clara referencia a Resident Evil 5, cuando vemos como un grupo de infectados le introduce el parásito por la fuerza a este soldado. Una vez en el refugio, GD le confiesa a Leon que las plagas, puntualmente la especie dominante, les fueron entregadas por los ancianos, a fin de organizar un ataque contra el gobierno, ya que solo de esta manera serían capaces de controlar a los leakers. Sin embargo, lo que GD no sabe es que esas plagas pertenecen a una serie defectuosa, en donde el huésped gradualmente comenzaría a sucumbir ante el parásito hasta quedar reducido a una marioneta, que es como terminaron los rebeldes que vimos recién en las calles. A lo que ustedes se preguntarán, pero W, si los ancianos son los que lideran el movimiento de los rebeldes, ¿para qué le darían un producto defectuoso a sus propios soldados? Bueno, porque para ese entonces la mayoría de los ancianos ya se había vendido al gobierno. Dado que la presidente Velikova, a cambio de que los ancianos otorgaran sus tierras y provocaran la destrucción de los rebeldes, prometió darles una buena parte de las ganancias generadas por el petróleo. Y esto lo aclaro también porque la película no lo explica muy bien, sino que lo deja librado a la interpretación de cada uno. Si nos volvemos a la escena de la reunión, vemos que a un costado hay dos personas mayores que entendemos pertenecen al consejo de los ancianos. Pero como no tienen ni una sola línea de diálogo, queda todo medio en el aire. O sea, si la casaste bien, si no, jodete. Así como también el tema de los leakers. ¿De dónde carajo sacaron los rebeldes un ejército de leakers a su disposición? Bueno, esto también forma parte del pacto que hicieron con la presidenta. ¿Se acuerdan que al principio de la película se menciona que la guerra civil se logra resolver temporalmente gracias a la presidenta Olicoa? Bueno, lo que hizo la mina para que los ancianos dejen de joder fue entregarles varias muestras dominantes de las plagas junto a una buena cantidad de leakers para ser usados con fines militares dándole de paso una buena excusa a la presidenta para más tarde poder tildar a los rebeldes de bioterroristas. Lo que me causa gracia es que en principio la lucha de los rebeldes era por la igualdad y la justa distribución de riquezas con el fin de reducir la pobreza pero como que al final dijeron bueno, ¿sabes qué? Págame con leakers y estamos. En fin, en el medio de la charla llega Buddy quien todavía no confía en Leon por lo que decide mañatarlo de nuevo y acto seguido dice que se va a recuperar las plagas que les dejaron los ancianos puesto que con la muerte de Ataman o sea, el viejito este quien fue el único en no traicionar la causa siente que ahora es su deber liderar la rebelión. GD intenta frenarlo advirtiéndole cómo es que terminan los otros pero a Buddy esto le importa tres carajos y se va igual por lo que el gordito lo libera a Leon y le pide que por favor vaya a buscarlo antes de que sea demasiado tarde y de paso contándole la historia triste de Buddy. En resumen, el chabón era un maestro en una escuela junto a su novia con el cual parece que estaba comprometido pero un día en medio de la guerra el gobierno decide bombardear la escuela matando a la prometida de Buddy junto a un montón de pibes que no tenían nada que ver y a partir de ese día el tipo decide unirse a los rebeldes con el fin de vengarse. Sin embargo para cuando Leon llega Buddy ya se había llevado las muestras a la que sí se encuentra esa eida cuya intención desde el inicio fue conseguir una muestra modificada de las plagas a pedido de un misterioso cliente. Lo interesante es que durante esta misma escena la espía le plantea a nuestro protagonista cuando es que tiene pensado retomar lo que dejaron pendiente aquella noche donde al escuchar esto más de uno se habrá quedado wow wow momento de qué noche está hablando porque si hacemos memoria la última interacción entre estos dos fue en el final de Resident Evil 4 ¿Acaso me perdí algo? ¿Hubo algún especial o algún archivo en el medio que se me pasó? y la realidad es que no es nada de esto sino que durante una entrevista el mismo guionista de la película Yotar Usuga nos explica que si bien en Resident Evil 5 ni Leon ni Aida están presentes se supone que los dos tienen una vida más allá de las obligaciones y lo que se muestra en los juegos dándonos a entender que cuando dicen esa noche tranquilamente podrían estar hablando sobre un encuentro romántico que los dos personajes tuvieron durante algún rato libre muy posiblemente mientras Chris andaba de safari por África la verdad una visión bastante interesante agregándole color y una cuota de humanidad a los personajes al tiempo que nos recuerdan que los mismos no son robots y fuera del trabajo hacen cosas propias de gente común y corriente pero bueno volviendo a la trama luego de una charla que la verdad no llega a ningún lado la espía se va del lugar con las manos vacías aunque no sin antes advertirle a Leon que el gobierno planea bombardear toda la ciudad de regreso a la iglesia Leon se encuentra con que la mayoría de los rebeldes fueron masacrados por un grupo de infectados que logró entrar aunque nunca te muestran cómo también lo encuentra a Shiri aunque tarde ya que el mismo acaba siendo infectado en ese momento la cabeza de JD literalmente explota en señal de que la plaga tomó control total de su cuerpo por lo que tiene que ser abatido a balazos por Leon quien a su vez a modo de despedida le dice que con gusto lo hubiese llevado a conocer Estados Unidos recordemos que el gordito era un hardcore fan de la cultura gringa ahora si Leon tenía pensado llevarlo a ver un partido de béisbol o a la salida de un colegio para que vea cómo son los tiroteos supongo que jamás los sabremos de ahí nomás nos vamos al palacio presidencial en donde Berikova quien descubre que Ida no está con la BSA comienza a interrogarla lo que no tarda en desencadenar en un enfrentamiento entre las dos mujeres siendo una instructora del ejército vemos que la presidenta pelea bastante piola llegando a poner a la espiga en aprietos quien aprovecha una distracción para escapar pero para su sorpresa la salida se encuentra sellada ya que el despacho es en realidad un pasaíso secreto el cual conduce ni más ni menos que a un depósito subterráneo donde tienen almacenadas varias armas biológicas para ese entonces Buddy decide lanzar su ataque contra el edificio usando los camiones para transportar a los leakers que rápidamente comienzan a masacrar a los militares mientras tanto Ida que se encontraba prisionera consigue liberarse gracias a una navaja que llevaba escondida en el zapato y en eso se le encuentra Leon los dos llegan hasta lo que vendría a ser un centro de mando en donde descubren que el gobierno tiene almacenados cientos de muestras dominantes de las plagas en eso llega la presidenta Balikova con un montón de soldados a quienes les ordena que maten a Leon y aunque son como 50 ninguno es capaz de invocar un solo disparo a pesar de que lo tienen enfrente ¿de dónde sacaron a estos muchachos? me pregunto yo más tarde se suma Buddy que a pesar de saber perfectamente quién es su enemigo sigue empecinado con matar a Leon por lo que le ordena a uno de sus leakers que lo ataque sin embargo el tipo este no tiene idea de que lo que tiene Leon de fachero también lo tiene de astuto por lo que con una maniobra bastante compleja y un ojete más grande que una casa logra sacarse de encima al bicho sin problemas Buddy la va a buscar a Balikova pero la mina se esconde detrás de un vidrio blindado al tiempo que le revela que los ancianos hace rato que se pasaron de bando y el único que todo este tiempo continuó defendiendo la causa de los rebeldes fue el mismo Atanam el viejito que se muere al principio lo que no me termina de quedar claro es que si Balikova es la que le brinda a propósito las muestras dominantes defectuosas a los rebeldes para que estos acaben siendo controlados para que llamó a la BSA a fin de que le expliquen cómo funciona el parásito si para entonces se supone que ya lo sabía uno podría llegar a pensar que la idea era controlarlos con una muestra dominante real aunque esta teoría se va al tacho desde el momento en el que la mina quiere exterminarlos a todos mandando a bombardear justamente por eso toda la ciudad usando el bioterrorismo como chivo expiatorio por lo que toda esa escena queda completamente al pedo y lo mismo con la parte en donde enfocan la espalda de la mina vemos que tiene tremenda cicatriz aunque jamás explican cómo se la hace si la mina era instructora en el ejército así que suponemos que se lastimó la espalda de alguna manera pero después de esto la película no se molesta en darte más contexto la cosa es que para sacárselos de encima Velikova libera a un nuevo tipo de Tyrant de hecho una versión mejorada del modelo 103 llamada 013 por otro lado después de que Leon le salva la vida Badi decide de confiar en este y ambos se proponen a escapar por un ascensor sin embargo dos de estos Tyrants les impiden el paso afortunadamente gracias a una pequeña intervención de Aida que andaba por ahí saqueando la base de datos supongo y los poderes de Badi que le permiten controlar a los Lickers el dúo consigue escapar al exterior pero que pasa resulta que afuera se topan con otro de los Tyrants 113 por lo que Badi le manda varios Lickers aunque poco pueden hacer estas criaturas ante semejante monstruo de hecho la brutalidad tan gráfica con la que cobran en la película estos bichos me dio lástima hasta a mí o sea ese solo se quiere escapar de la carnicería pero aún así se termina comiendo tremenda fatality aunque podríamos decir que su sacrificio no fue en vano ya que gracias al golpe comienza a derramarse el combustible que llevaba el camión dándole así a Leon la oportunidad perfecta para dispararle con un rifle que encontró convenientemente en uno de los camiones haciendo volar todo al carajo sin embargo el 013 no solo no está muerto sino que ahí no más empieza a mutar hasta alcanzar el estado de Super Tyrant habilidad que como recordarán también poseía el modelo 103 entonces bueno ahora más fuerte Leon se empieza a comer una terrible ajustada y cuando digo ajustada no es que estoy diciendo que se comió una o dos piñas sino de que en un momento lo agarran y lo revolean contra una columna y al ver que sale ileso sumado al manotazo que se come en la película anterior empiezo a preguntarme si Leon capaz no estará hecho de goma o sea no escupió ni sangre ni le quedó ninguna herida visible por lo que supongo que ese chaleco debe ser muy resistente ya que después de todo eventualmente gracias a la colaboración entre Leon y Buddy junto a este tanque y el sacrificio de varios Likert Dios los tenga en la gloria consiguen eliminar a la poderosa bioarma sin embargo el dúo no termina de salir de un quilombo que ya se está metiendo en otro puesto que los Tyrant que se encontraban en el subsuelo consiguen salir a la superficie y encima en su forma mutada por lo que un Leon con un cuchillo y la realidad totalmente distorsionada se dispone a hacerle frente y por más que me hubiese encantado ver dicho enfrentamiento en ese momento aparece un avión yankee que revienta a las dos bioarmas tirándoles con lo más pesado que tenían más tarde con el control de la ciudad ahora en manos de los yankees y los rusos al sentir que ya no tienen nada por qué seguir luchando Buddy quien en realidad se llamaba Alexander Kosachenko le pide a Leon que por favor lo mate ya que no quiere convertirse en un títere de las plagas ante este pedido el agente le dice que a esta altura no está en posición de uno poder elegir entre vivir o morir por lo que saca el chumbo y ahí mismo le mete dos cuetazos y a qué se debe esto se preguntarán ustedes bueno pasa que en una escena Leon le explica a GD que las únicas dos formas de destruir al parásito son o más bien matando al huésped que es la forma que todos conocíamos hasta el momento o si no según esta película metiéndole dos tiros al chabón eliminando de esta manera solo al parásito que se encuentra alojado en la médula espinal si bien este método nunca es mencionado en Resident Evil 4 ponele que fue algo que dedujo Leon tras haber visto el procedimiento con sus propios ojos cuando tuvo que sacárselo Ashney más tarde vemos que Ida se comunica con su cliente para decirle que consiguió una muestra de las plagas y si bien ni ella ni nosotros podemos verle la cara ya que el flaco solo se comunica por texto se supone que es Derek Simmons es decir uno de los antagonistas de Resident Evil 6 en la escena final lo vemos a Buddy quien no se murió desangrado de pedo tras recibir esos dos disparos dirigirse hacia una escuela rodeado de un montón de pibes dándonos a entender que el tipo retomó su antigua vocación y la película termina Resident Evil The Nation es a mi parecer una película que cumple maravillosamente con el simple objetivo de entretener las escenas de los bichos la verdad que estuvieron todas muy bien logradas sobre todo la violencia con la que se movía ese tyrant y las coreografías en general tienen un impacto visualmente atractivo como la pelea entre Ida y Belicova movimientos que por cierto pertenecen a un arte marcial rusa denominada Sistema cuya decisión de meterla en la película se debió al interés del director Makoto Kamiya por dicha disciplina sumado a esto podemos decir también que la película es un fanservice de Leon y una propaganda a Resident Evil 6 ya que ambos productos salieron casi al mismo tiempo e incluso la escena de los créditos muestra varias cinemáticas pertenecientes al juego la historia no está mal y de hecho me gustó que esta vez no haya una compañía farmacéutica malévola de por medio sino que más bien es toda una conspiración política pero si sentí que hubo ciertas cosas que la película podría haber manejado un poco mejor como dato curioso a fin de promocionar la película en Japón tres flacos disfrazados de Tyrant salieron a merodear las calles de Akihabara Shibuya y Roppongi para más tarde tomar las oficinas de Famitsu y finalmente salir en un programa de televisión llamado Shibuya Live The Prime Show también existe un corto de siete minutos titulado Las plagas organismo de guerra el cual venía con las ediciones DVD y Blu-ray en este falso documental un científico a quien no leemos a quien no leemos la cara pero sabemos que se llama William Gibson antes de escapar intenta armar un registro de todas las bioarmas que están siendo utilizadas en la guerra con la idea de compartirlo al mundo pero mientras el archivo se cargaba se ve que entra un leaker y lo mata tanto a él como a la persona que lo acompaña este mini documental tira algunos datos bastante interesantes que si bien la película no señala por ejemplo algo que nos dice es que las criaturas parecidas a zombies que vemos en la película son en realidad un nuevo tipo de ganado de hecho el documental hasta muestra algunas cinemáticas pertenecientes a Resident Evil 4 en algún momento seguramente el mes que viene voy a estar hablando de la tercera película animada que tiene esta franquicia llamada Resident Evil Vendetta en donde Leon una vez más vuelve a ser protagonista aunque sorpresivamente acompañado de la presencia de Chris Redfield y por si eso fuera poco junto al regreso de Rebecca Chimbers la novata de los stars de quien no se sabía nada desde Resident Evil 1 a menos que contemos la obra de teatro que si bien es considerada canon la misma solo fue presentada en Japón para muchos la película más flashera de las tres con momentos que incluso bordean lo ridículo pero que así y todo pienso que la misma tuvo un montón de cosas buenas que para mí la ponen en segundo lugar después de Resident Evil pero bueno ya vamos a llegar a eso de momento si el video te gustó te pido que dejes un like y te suscribas si es que todavía no lo hiciste como siempre quedas más que invitado a dejarme tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios y para estar todavía más en contacto no olvides que también me podés seguir en Twitter yo de momento llego hasta acá por lo que espero verlos nuevamente en el próximo video hasta luego